Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta que es la clase 2.2 del curso de Física Computacional Entonces, bueno, en la clase pasada platicamos un poco sobre la diferencia entre cuáles eran los nombres permitidos para las variables, qué era una expresión, qué era un enunciado, etc. Entonces, ya que hayan dominado eso, ahora podemos seguir con un tema más avanzado que es lo que son las funciones Entonces, ¿qué es una función en Julia? Bueno, pues la manera más abstracta y sencilla de definir esto es que una función es simplemente un enunciado que en un nombre, o si quieren en lugar de en un nombre, en una en un nombre, más bien, vamos a dejarlo así, agrupa una sucesión finita de enunciados Entonces, en términos más simples, una función simplemente es una agrupación de una asociación de enunciados en un solo objeto O sea, las funciones son una asociación de enunciados que se van a representar en una sola cosa Entonces, lo primero que surge, o lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de funciones es por qué queremos usar funciones, que es lo importante de las funciones Lo que va a pasar es que muchas veces va a haber instrucciones que queremos hacer de manera muy repetitiva o muy adentro que queremos hacer varias veces y tener un agrupamiento de ellas en un solo nombre nos ahorra mucha escritura y hace más simple o más fácil, más bien hacer programas grandes Entonces, bueno eso es básicamente o sea, como luego vamos a querer hacer un mismo proceso varias veces o un mismo cálculo varias veces pues en lugar de tener que siempre estar escribiendo las instrucciones para hacer ese proceso es más fácil que tengamos una manera de agrupar ese proceso y nada más poner ese nombre ¿A qué me refiero? Esto va a quedar más claro Entonces, ¿cómo definimos si utilizamos una función en Julia? Entonces, para definir y utilizar una función en Julia hay que utilizar esta sintaxis que está aquí ¿Sí? Ponemos primero la palabra function en minúsculas después ponemos el nombre de la función y aquí ponemos unos paréntesis ¿Sí? Ahorita por el momento nada más ponemos un paréntesis que abre y uno que cierra y se acaba ¿No? Cuando nosotros hagamos eso noten que vamos si yo hago eso y doy Enter vamos a hacerlo así aquí arriba Función ejemplo 1 si yo hago eso y presiono la tecla Enter noten que aquí se genera un espacio ¿Sí? ¿Qué es ese espacio? ¿De dónde viene ese espacio? Entonces esto que ven acá es algo que dejen que se abra mi teclado esto que ven acá es algo que se llama una tabulación ¿Sí? Este espacio grandote que se ven acá es lo que se llama una tabulación ¿Cómo ponen una tabulación? Con esta tecla que se llama Tab ¿Sí? Si pican Tab vean cómo se abre esto lo voy a cerrar y luego lo abro ¿Sí? Entonces una tabulación no es lo mismo que un espacio ¿Sí? No es lo mismo que varios espacios una tabulación es un solo objeto ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las tabulaciones o por qué se pone una tabulación aquí en automático? Pues porque una tabulación aquí en automático nos permite ayudarnos visualmente para que sepamos que todo el texto que escribamos aquí está dentro de la función ejemplo 1 ¿Sí? Todo el texto Entonces bueno así es útil y por eso se ponen las tabulaciones además de que hay lenguajes Julia no es el caso pero hay muchos lenguajes que necesitan las tabulaciones para separar cosas ¿Sí? Tal es el caso de Python pero bueno Entonces aquí solo ponemos tabulaciones para separar que estamos ya dentro de la función ¿No? Y obviamente la palabra end marca el final de la función entonces ahí ya no necesitamos tabulaciones todo lo que va a estar en tabulaciones está dentro de la función y dentro del end ¿Sí? Entonces bueno entre esto de function y el nombre de nuestra función y la palabra end vamos a poner todos nosotros todas las instrucciones o todos los otros enunciados que queremos agrupar bajo este nombre ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo que está aquí esto de doble saludo ¿No? Entonces aquí adentro en esto de en este doble saludo tengo estas tres instrucciones primero hago println de hola a todos después hago println de esta es mi primera función y luego hago println de salud ¿No? Simplemente en doble saludo agrupo todo esto Entonces ¿Qué pasa si ya tengo esto en un bloque de código y lo corro? Cada que corra yo una función o cada que escriba una función aquí me aparece el nombre de la función y me aparece esto que dice aquí generic function with one method ¿Sí? Entonces por el momento no voy a andar en que es esto de un método simplemente les quiero explicar que esto de function o función se refiere a que esto que estamos que tenemos aquí arriba ya está definido como una función ¿Sí? Noten que cuando yo pongo este bloque donde defino la función no se ejecutan las instrucciones que están dentro de la función ¿Sí? Solo se define no se ejecuta lo que está dentro ¿Cómo le hago yo para ejecutar la función? Pues simplemente la sintaxis para ejecutar la función simplemente utilizo su nombre y los paréntesis ¿Sí? Entonces aquí está la función y doy shift enter y ya me aparece esto que dice aquí ¿No? Hola a todos esta es mi primera función saludos ¿Sí? Entonces ahora sí cuando corro esto noten que pasa esto de acá ¿Sí? cada que ejecuto esta función se ejecuta todo lo que está agrupado bajo ella ¿No? Por ejemplo la puedo ejecutar dos veces y vean que se ejecuta dos veces lo que está agrupado dentro de la función ¿Sí? y ya entonces así es como como se experimenta o como se actúa con las funciones ¿Sí? Las definimos de esta forma y las corremos de esta forma Sin embargo por lo general nosotros queremos que las funciones puedan tener argumentos ¿Qué quiere decir? Que las funciones tengan variables o objetos con los que podemos trabajar Sí, los argumentos de una función son cosas con las que vamos que vamos a utilizar para operar dentro de la función ¿Sí? Eso es lo que son los argumentos Para darle a una función argumentos lo que podemos hacer es lo que tenemos que hacer es representarlo con variables y dentro de la función acceder a ellos con esas variables ¿Sí? Entonces por ejemplo supongan que aquí yo tengo una función que se llama saludo personalizado y tiene un argumento que se llama name ¿Sí? O name Entonces dentro de mi función saludo personalizado ¿Qué hago? Yo imprimo con print nada más print que no se salta una línea la frase hola con un espacio y después imprimo lo que esté en la variable name ¿Sí? Entonces bueno ya defino esa función me aparece aquí saludo personalizado generic function with one method que quiere decir que ya está definida y la cor ahora voy a correr saludo personalizado con la el argumento alt ¿Sí? Esto me imprime hola alt ¿Sí? Si ahora hago saludo personalizado por ejemplo defino aquí una variable x igual a 20 aquí defino una variable que se llama aquí pido que me diga un saludo personalizado de x me imprime hola 20 ¿No? me imprime hola y lo que esté dentro de 20 y por ejemplo ponemos aquí dentro de 20 dentro de x miguel y lo volvemos a correr ahora me imprime hola miguel ¿No? me imprime lo que esté dentro de la variable aquí entonces bueno así es como podemos ir imprimiendo usando argumentos dentro de una función ¿Sí? y aquí hay un detalle importante que recalcar que déjame ver si no recalque ya más abajo si nuestra función bueno antes de que vayamos a ese vamos a ver otro ejemplo de función ¿Sí? bueno no vamos a seguir vamos a ver esto rápido ¿No? si no le damos los argumentos vamos a continuar con esto perdón perdón disculpe entonces podemos tener más de un argumento para las funciones ¿Sí? entonces por ejemplo yo puedo definir una función que se llama punto medio que dependa de dos valores ¿Sí? de A y de B ya no solo de un argumento sino que tenga dos argumentos el argumento A y el punto B ¿Qué va a ser esta función punto medio? me voy a imprimir el punto medio es va a definir una variable que se llame punto igual a A más B entre dos y me la va a imprimir ¿Sí? entonces defino la función corro esta celda y defino la función y ahora voy a ejecutar punto medio de 0,2 ¿No? entonces sabemos que el punto medio de 0,2 es 1 y si corramos esta función me dice exactamente eso el punto medio es 1 ¿No? por ejemplo si hago punto medio de menos 1,1 me dice que el punto medio es 0 ¿No? entonces aquí viene la primera aclaración ¿Qué pasa si a una función con argumentos la intento correr sin dárselos? la función no correrá y mostrará un error ¿Sí? o sea si yo intento hacer por ejemplo saludo personalizado sin darle a quien quiero saludar me va a decir hay un error ¿Sí? hay un error de método no puedo hacer saludo personalizado sin argumentos sin embargo lo más cercano es hacer saludo personalizado con un argumento ¿Sí? eso es lo que me está diciendo este mensaje de error y pasa lo mismo si intento hacer por ejemplo punto medio de 2 ¿Sí? me va a mandar un error y si le doy más argumentos todavía si por ejemplo si le doy punto medio pero ahora de de 3 argumentos 1,2,3 me manda un error también ¿Sí? entonces las funciones son las podemos correr con el número de argumentos que tiene ¿Sí? si decíamos más va a fallar esto ok entonces esto es algo que yo yo iba a llamar un problema computacional que son algo que llamamos comentarios dentro del código ¿Sí? entonces bueno espero que con esto ya les haya claro que es una función los argumentos etcétera etcétera ¿no? obviamente esto lo vamos a trabajar mucho en el semestre entonces con la práctica va a quedar más claro no se preocupen si ahorita no les queda completamente claro entonces antes de continuar quiero que platiquemos un poquito sobre lo que son que se llaman comentarios ¿Sí? entonces ¿qué son los comentarios dentro del código? entonces cuando nosotros escribimos un programa nos gustaría a veces añadirle texto para que ayudara a entender bien que ayudara a entender qué es lo que hace el programa ¿sí? entonces nosotros podemos añadir líneas de código las cuales van a ser ignoradas por el intérprete de Julia si se empiezan con un signo de gato ¿sí? o de hashtag entonces por ejemplo vean esta función que tengo aquí la función diferencia al cuadrado ¿sí? entonces supongamos que esta función lo que hace es que me calcula primero primero me voy a calcular esto que se llama div igual a x menos y al cuadrado menos 2x 2 por x por y ¿sí? y después me lo voy a imprimir entonces noten como estas líneas con signo de gato son texto que me va escribiendo lo que estoy haciendo ¿no? esta línea 2 dice calculamos el valor dado y esta línea 4 dice imprimimos el resultado entonces estas líneas que están así van a ser ignoradas por el intérprete ¿sí? no se van a correr entonces cuando yo defino esta función y la ejecuto no se imprime nada de esto ni nada de esto se muestra ¿sí? son ignoradas por el intérprete pero yo las puedo leer y me dan una idea de qué se está haciendo con la función ¿sí? me van dando una idea de qué se está haciendo entonces si yo le quito el signo de gato y dejo nada más el texto me dice que hay un error ¿sí? no me deja ni siquiera definir la función ¿por qué? porque intenta el intérprete ejecutar esta línea o intenta hacer entender qué es la instrucción de esta línea y como esta instrucción de que calculamos el valor dado no existe pues hay un error entonces con el símbolo de gato se ignoran esas cosas y ya podemos tener texto dentro de nuestro programa ¿no? entonces esto es muy útil cuando tengamos funciones más grandes y programas más grandes para ir detallando bien qué es lo que estamos haciendo ¿sí? para que cuando compartamos nuestro código con otros humanos sobre todo con otras personas ellos puedan ver qué es lo que se está trabajando entonces bueno vamos a continuar con este tema de funciones y vamos a platicar de algo que son las variables definidas dentro de las funciones ¿sí? entonces en la función punto medio de a, b definimos una variable auxiliar punto ¿no? aquí definimos nosotros esta variable que se llama punto en esta línea vamos a ver un tantito y esa variable es en la que guardamos el punto medio de a y b ¿sí? entonces nos podríamos preguntar si podemos utilizar esa variable fuera de la función si está definida dentro y la respuesta es que no ¿sí? todas las variables que yo defino dentro de las funciones son locales ¿sí? solo existen dentro de las funciones ¿sí? eso mismo pasa sucede con los argumentos de la función ¿sí? fuera de las funciones esas variables no existen ¿sí? entonces por ejemplo supongamos que yo quiero que hago punto medio de 3,7.5 me imprime que el punto medio es 5,25 pero si yo intento imprimir la variable punto o manipular la variable punto me va a decir que no está definida ¿sí? ¿por qué? porque esa variable punto es local para la función punto medio ¿sí? no es global solo está localmente definida dentro de la función punto medio y solo ahí se utiliza fuera de la función no se puede utilizar ¿sí? lo mismo pasa con lo que como les decía que con los argumentos de una función ¿sí? también son variables locales si yo hago punto medio de 0,9.8 y sabemos que 0 es el argumento a y yo después intento imprimir el argumento a me va a decir que no está definido ¿sí? entonces tanto los argumentos como las variables dentro de las funciones son locales no existen fuera de la función no podemos acceder a ellos entonces ahora viene un problema ¿no? ¿qué pasa si yo quisiera acceder al punto medio o al punto medio que está definido aquí adentro como objeto ¿sí? ya no quiero solo que me lo imprime en la terminal yo quiero acceder a él como objeto y manipularlo y operarlo entonces para hacer eso tenemos que hacer una función más complicada ¿sí? entonces ahorita vamos a platicar de que en general hay dos tipos de funciones en los lenguajes de programación ¿sí? hay algo que llamamos funciones útiles y hay algo que llamamos funciones vacías ¿sí? entonces una función útil es una función que toma un tipo ¿sí? es decir que la función al final regresa un valor o una variable no local en lugar de una variable no local vamos a poner un valor para que lo podamos utilizar fuera de la función ¿sí? en cambio una función vacía es una función como las que hemos visto que hemos visto es una función que solo ejecuta anuncios dentro de ella y que no regresa ninguna variable ni ningún valor para usarlo fuera ¿sí? entonces aquí vamos a aclarar o vamos a añadir que para que una función se vuelva útil una función vacía se vuelva útil y nos regrese un valor debemos utilizar la palabra return al final de ella y poner junto el valor que queremos que regla entonces aquí está el ejemplo ¿sí? aquí está la función que se llama punto medio útil ¿no? entonces esta función es exactamente igual que la función punto medio me calcula el punto medio y lo voy a hacer en esta variable punto es a más b entre 2 me lo imprime con print y println pero tiene esta parte de return punto ¿sí? que lo que hace es que regresa al lenguaje el valor del punto medio ¿sí? entonces esto nos permite que asignemos el valor de la función a una variable para utilizarla después entonces noten que aquí yo defino punto es igual a punto medio útil ¿sí? entonces si quieren vamos a hacerlo línea por y ya esto corre el punto medio es 0.5 y al final aquí tengo pun ¿sí? yo puedo pedirle a Julia que me imprima quien es pun ¿sí? no pun no pun sino pun y me imprime que es 0.5 ¿sí? y le puedo preguntar cuál es el tipo de pun y me dice que pun es un float 64 ¿sí? si yo intento realizar lo mismo con la función punto medio pasará algo muy extraño ¿sí? supóngase que yo hago pun igual a punto medio 0.1 y después le pido que me diga cuál es el tipo de la variable pun ¿sí? me dice que es de tipo nothing a diferencia de aquí que era de float 64 ¿sí? entonces aunque la función no regresa nada es de tipo nothing ¿sí? podemos aparecer podemos utilizar hacer operaciones con algo de este tipo si yo hago ahora pun por 4 me manda un devor ¿sí? me dice que no es posible hacer una operación con algo de nothing por un int 64 en cambio por ejemplo aquí cuando tenía pun yo podía operar por ejemplo pun por 4 ¿sí? podía evaluar esta expresión pun por 4 era 2 ¿sí? 0.5 por 2 cambio noten que aquí no puedo ¿sí? aquí no puedo hacer pun por 4 vamos a ponerle aquí el println para que vean que es igualito que se corre y aquí si lo hago con la función punto medio vuelvo a fallar ¿sí? entonces obtenemos un error operando los objetos de tipo nothing los objetos nothing no sirven de nada ¿sí? y las funciones vacías lo regresan esos objetos que son completamente inútiles e inoperables ¿sí? entonces ¿de qué nos sirve distinguir esto entre las funciones útiles y las funciones vacías? pues esto puede ser muy útil si lo pensamos desde el punto de vista de las expresiones y los enunciados ¿sí? entonces las funciones útiles que tiene la palabra return que lo que nos permite hacer es que nos regresen un valor que ese valor va a tener un tipo determinado ¿sí? esto quiere decir que las funciones útiles son expresiones las funciones se regresan a un tipo determinado y nos regresan expresiones ¿sí? o sea es algo que podemos asignar a una variable etcétera etcétera ¿sí? se evalúan a un tipo determinado las funciones vacías por otro lado solo ejecutan enunciados y no nos regresan ningún valor que podamos manipular ni operar ¿sí? o asignar a otra variable las funciones vacías son enunciados ¿sí? entonces las funciones útiles van a ser expresiones y las funciones vacías van a ser enunciadas ahora viene una pregunta ¿sí? las funciones vacías vimos ahorita que evalúan algo de tipo no ¿sí? eso no las hace expresiones o sea porque parece que si evalúan algo de un tipo ¿sí? bueno pues la respuesta corta es que no ¿sí? las expresiones por regla general deben de evaluarse a un tipo que no sea no ¿sí? así eso nos confirma que las funciones vacías son enunciadas ¿sí? no expresiones entonces bueno yo sé que esto es un poco confuso después lo van a entender con más claridad pero las funciones útiles que son lo que nos regresa cosas de tipos como in64 float y que tienen return entre sus líneas son las expresiones son las expresiones ¿sí? se pueden evaluar un tipo y se pueden seguir una variable mientras que las funciones vacías no solo ejecutan instrucciones son enunciados ¿sí? entonces es importante que recuerden esta distinción y es importante que recuerden algo cuando trabajen en otros lenguajes ¿sí? cuando la gente habla de funciones a secas en un contexto de programación de funciones a secas o funciones en abstracto en un lenguaje de programación cualquiera por lo general están hablando de funciones útiles ¿sí? casi siempre van a estar hablando de funciones útiles entonces en lugar de decirles funciones útiles simplemente se refieren a ellas como funciones ¿sí? y esto es una convención entre todos los lenguajes de programación ¿sí? en todos lados cuando les hablan de funciones están hablando de funciones útiles ¿sí? casi nadie va a estar hablando de funciones vacías entonces bueno ya espero que con esta distinción entre las funciones útiles y las funciones vacías aquí tienen que hacer unos cuantos ejercicios ¿sí? entonces el ejercicio 1 es que tienen que definir una función vacía que tome como argumento tres valores ¿sí? que tome como argumento un r, teta y phi que representan un punto de r3 perdón no de r2 en coordenadas esféricas o sea teta es el ángulo asimutal que está entre 0 y 2 phi y phi es el ángulo polar que está entre 0 y phi y que con ese valor les imprima las coordenadas castesianas correspondientes a dicho punto ¿sí? entonces bueno para el ejercicio hay un par de recomendaciones que es que recuerden que la función seno asume que x está en radianos ¿sí? si tú quieres que la función que ustedes hagan tome el ángulo en grados tienen que convertir el ángulo a radianos a la hora de calcular cualquier función trigonométrica ¿sí? eso es un detalle importante y lo otro es que su función debe tomar los valores rtt y phi como argumentos de la función ¿sí? no mediante readline no quiero que se los pida el usuario con readline quiero que sean argumentos de la función ¿sí? así como los argumentos de punto medio así tienen que ser ¿sí? y el ejercicio 2 es que ustedes tienen aquí esta bonita figura y lo que tienen que hacer no está escrito escribe una función útil que tome como argumento los valores LX LY y LZ que corresponden a las dimensiones en crista rectangular en R3 y regresa a la hora del triángulo para la hora siguiente figura ¿sí? el triángulo inscrito mostrado en la siguiente figura ¿sí? entonces tienen LX LY y LZ que corresponden esto a las dimensiones en X en Y y en Z de un prisma rectangular y adentro inscribimos un triángulo ¿sí? es este triángulo que está aquí entonces yo quiero que haga una función útil que tome como argumento los valores LX LY y LZ y que regrese el área de este triángulo ¿sí? entonces bueno para hacer esto lo primero que tienen que hacer es deducir la fórmula que les da el área del triángulo como función de esto ¿sí? ¿y de dónde va a ser esa fórmula? pues bueno como sugerencia les recomiendo que piensen en qué es la magnitud del producto cruz entre dos vectores ¿no? piensenlo rompense la cabeza un ratito y ya después vemos qué hacemos entonces bueno esto es todo lo que corresponde a la clase 2.2 espero que les haya gustado y ya con esto concluimos la clase 2 lo que sigue es de la clase 3 muchas gracias hasta luego cuídense mucho